No me quiero levantar nunca En esta casa una de las formas de dar amor es la siguiente Bueno a veces no encontramos en la trampa de que no tenemos la herramienta adecuada Por eso no avanzamos en lo que queremos hacer Si eres dibujante dice pucha si tuviera este lápiz rico que sale carísimo haría mejor el dibujo O yo también he caído en la trampa O si tuviera una mejor guitarra si tuviera un mejor amplificador o lo que sea haría mejor las cosas y por eso no las hago ahora Como tengo este drama de que se me quedaron las baterías estoy guardando las baterías de la cámara grande para tomas más pensadas Y tengo el celular pero tiene el contra de que la batería se le va muy muy luego Pero recordé que hace 7 años me compré esta camarita Era una de las cámaras que valía muy muy barata y que grababa en 720p Estaba saliendo todas las cosas de la HD y YouTube aguantaba videos de la HD No tiene muy buena imagen a pesar de que es HD Entonces... Pero es lo que tengo Y con esto vamos a hacer el vlog de hoy El problema de donde vive mi vieja es que hay muy mala locomoción colectiva Hay que esperar mucho Demasiado En el que vengo al Paredíso las cosas se ven más... distintas y lejanas Al que vengo al Paredíso, las cosas se ven más distinta y lejanas Digo, yo creo que ahí estoy muy bien Y que voy a verlo Al Paredíso, las cosas se ven más... distintas y lejanas ya no es lo mismo como para mí, hay muchos lugares que dejaron de existir y que para mí eran súper importantes pero aún así es una de las mejores ciudades que hemos visto En este edificio antes estaba la asociación de Lisiados, donde se realizaba una peña, se llamaba La Caleta en ese lugar fue la primera vez que me presenté en vivo era un grupo de amigos que querían juntar dinero para comprar su primera casa y eso me iba a hacer esta peña para juntar plata y yo venía a cantar ahora ya no está Pues te puedo poner en mi blog, ¿cierto? Me da vergüenza No te preocupes, nadie lo va a ver Yo sí lo voy a ver Solo está en Youtube Este hombre estúpido sabe a alguien que vino a buscar Recuerda correr, santa llora, ¿qué quieres hacer? Este hombre estúpido sabe a alguien que vino a buscar Recuerda correr, santa llora, ¿qué quieres hacer? Ahí sí La mirada Está based Una段 del final However la mirada Gracias por ver el video